¡Hola, hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven en sus casas todos los días. Tenemos un tema muy especial para las parejas. Mire bien, piense bien, señora, preste mucha atención. La infidelidad es más común de lo que suponemos o creemos aceptar. Una de las terribles consecuencias es la pérdida de la autoestima, la pérdida de la relación de pareja. El tema de hoy es 5 pasos para superar la infidelidad. ¡Vamos, Javier! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Muchísimas gracias. Y ahora nos toca presentar a un buen amigo de la casa. Javier Echevarría, psicólogo. ¡Adelante, por favor! Hola, Javier, ¿qué tal? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas mujeres entusiasmadas y con fe, porque al anunciar 5 pasos han dicho, tengo esperanza. Yo me imagino que son 5 pasos que se tienen que ir dando para superar un momento de pareja muy difícil y que puede llevar a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, a la crisis de pánico, que realmente afectan. En realidad no hay recetas, pero son pautas que uno puede entender y creo que lo que tú has dicho es esencial, ¿no? Porque creo que lo primero que hay que entender con respecto a la infidelidad es que muchas personas creen que es lo mínimo que se espera es que seas fiel. Y en realidad es lo máximo que se espera. Porque es una tarea titánica en una pareja que va a estar toda una vida, que nunca existe un error. Pero una cosa es el error y otra cosa es el acto recurrente, sistemático, constante, que son dos cosas completamente diferentes. Doble vida. Exactamente. La gente se preguntará, ¿por qué estamos tocando esto en un programa médico, digamos? Pero es parte de la vida diaria, es parte de nuestros problemas emocionales, es a la larga, produce estrés, produce un montón de situaciones. Enfermedades psicosomáticas. Por supuesto, disminuyen las defensas, te baja el sistema inmunológico y te hace susceptible a recibir cualquier enfermedad porque te consume. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Para poder hablar de este tema en realidad, que no se nos vaya todo el programa, hemos decidido hacerlo en cinco pasos. ¿Te parece? Para ir analizando cada uno de ellos. Vamos a ver el paso número uno, por favor. Como todos los problemas en la vida, hay que enfrentarlos y ponerse directo al problema y ponerle el pecho. Es bien interesante, ¿no? El hecho de asumir, como tú dices, es el primer punto, porque muchas personas saben, sospechan, hay muchas muestras, hasta lo han visto y tratan de negarlo, se bloquean, se disocian de la situación y eso produce mayores enfermedades, te produce mayor depresión. Desgaste. Y esa es la lucha interna. Desgaste. Todo el tiempo estás pensando en eso, por lo tanto, no tienes un momento de paz. Te estás peleando contigo. Entonces, lo primero es poner las cartas sobre la mesa. O sea, decir, bueno, ¿con qué cosas nos estamos enfrentando? ¿De qué naturaleza es? O sea, ¿ha sido un error, algo que sucedió en un momento de crisis o en un momento, de pronto, de diversión que no pudo medir las consecuencias? ¿O es una conducta que tú tienes en forma constante? ¿De qué manera? Y eso es lo más importante en asumir, digamos, asumir este engaño, es que siempre el error es una co-creación de los dos. Entonces, decir que solamente hay una víctima, siempre algo ha pasado en la pareja, o sea, ya sea por algo que hiciste o que dejaste de hacer. Yo creo que eso es bien importante. Perfecto. Primer paso. Aprenda a enfrentar sus problemas. Y hágalo en pareja. Exacto. De acuerdo. Vamos a ver el segundo paso, por favor. Dile no al morbo. Una de las cosas más complicadas, más allá de la herida, son las fantasías recurrentes de la imagen, de lo que ha pasado. Lo recreas en tu cabeza. Exactamente. Es una película que constantemente viene y es peor si tú preguntas más, preguntas más, preguntas más, cuando eso no es lo importante. Lo importante es lo que ha sucedido al interior del vínculo y cómo reparar eso. ¿Sería necesario para enfrentar estos problemas acudir a un árbitro? Bueno, digamos, un terapeuta de pareja es bien importante en un principio y el terapeuta de pareja uno puede recurrir en varias circunstancias, muchas veces como prevención, cuando tú ves que hay cosas que uno tiene que ir viendo, que las cosas no están funcionando bien, otro cuando ya hay patrones fuertes de dificultades en el vínculo, en la comunicación y en situaciones de emergencia. Entonces, si tú mencionas que esto ya ha ocurrido, ¿cómo no? O sea, los seres humanos no siempre podemos solos y necesitamos ayuda. Entonces, que no es un árbitro porque eso significa dos personas enfrentadas, sino es un puente. De acuerdo, un vínculo que lo unan las dos. Exacto, que nos ayuden para el encuentro. Excelente. Lo tenemos claro. Eso está muy bien. Vamos a ver al paso número tres, por favor. Controlar los sentimientos, qué difícil. Eso es lo más bravo, ¿no? Porque, pero también, yo agregaría algo también importante y es, también acepta tus sentimientos. Para poder controlarlos y modularlos, primero tienes que aceptarlos. Porque lo que muchas veces sucede, por ejemplo, es que continúas en la relación no para sanarla, sino para vengarte del pata. Así es. Entonces, te quedas ahí y dices, yo me voy a quedar a tu lado porque te voy a hacer sufrir y morder el polvo de la casa. Hasta el último día de tu vida vas a sufrir. Es que, claro, hay odio, rencor, culpa, venganza, como tú dices, resentimiento. Entonces, a la larga, todo eso se canaliza hacia un deseo de venganza. De venganza. Exacto. Pero también es importante que la pareja que ha cometido el error, también se dé cuenta que la otra persona, pues, tiene un montón de sentimientos. Si no, se trata de que, si quiere intentar con la relación, entonces, ya pues, no explotes, que no pase nada, no quiero sentir tu dolor. No, pues. Mirá, estamos avanzando de a poquito, pero le vamos dando vueltas al asunto. Cuarto paso. Adelante. Aprende de tus errores. Eso me parece. Y eso es de los dos, ¿no? Exacto. Eso me parece fundamental porque, en realidad, cualquier cosa dolorosa llega a superarse cuando, en realidad, la superación no es que uno se olvide y que ya pasó. Eso significa que aprendiste de esa crisis y, como ser humano, algo en ti mejoró, en términos de empatía, en términos de sensibilidad, en términos de unión, en términos de comprensión. Y ha habido muchas parejas que después de una crisis muy fuerte, si realmente han hecho un trabajo profundo para poder aprender, que es el acto sabio del ser humano, aprender del error, han terminado teniendo una comunión más profunda. Mucho más solidificación de la pareja a punto de vista, a punto de los errores. Exacto. El tema está en que no hay que recordarlos a cada rato. Y que, claro, ¿no? Siempre sale, podrían salir en una discusión a cada rato. Es cierto. Lo que pasa es que muchas veces la casa se convierte en una cárcel donde la cadena es perpetua. Y donde la juez, la jueza, está todos los días con su dedo señalando al culpable. Y no se trata de ir señalando al culpable, sino se trata de decir, ¿qué nos pasó? ¿Cómo así llegamos a esto? ¿Qué cosas podríamos aprender de esto? Si queremos mejorar, ¿qué cosas no hemos hablado? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Muy bien. Vamos al quinto paso. Recuperar la confianza. Esto creo que es lo más bravo. Es lo más bravo. Porque además, por cualquier cosita, una llegada tarde, algo, va a estar en la cabeza de la pareja. De todas maneras, el recuerdo de su infidelidad. Sí, es lo más bravo. Y creo, y también esto es chamba de los dos. Porque claro, si me has perdonado, ya me recupera la confianza. Por Dios. Uno tiene que ayudar porque si hay... ¿No me habías perdonado? Exacto, claro. ¿Cómo? ¿No me habías perdonado? Claro. Si no me confío, no confío, no me habías perdonado. Evidentemente es un proceso, es un proceso difícil y se trata de tampoco dar señales que vayan perjudicando la confianza. Entonces, si la mujer, por ejemplo, le dice al hombre, para yo recuperar la confianza, necesito que me ayudes. Y eso significa tener un comportamiento mucho más aparente. Normas de conducta mucho más aparente. Claro, ¿no? El problema fundamental acá, con respecto a la confianza, es esta sensación que tiene la pareja engañada de disminución total de la autoestima. ¿Qué habré hecho? Ya no me quieren, ya no soy así, yo era diferente. Entonces, esa autoestima se va a los suelos, ¿no es cierto? Y ¿cómo levantarla? Finalmente, de lo que se trata es que en ambos algo sucede, o sea, el encuentro con otro ser humano es difícil, el compromiso es difícil, el vínculo es difícil, la convivencia es difícil. ¿Cómo se puede hacer para mejorar ese vínculo? Y si el vínculo se va sanando, va a recuperar también tu autoestima, va a recuperar la confianza, va a recuperar un montón de cosas, ¿no? En este caso, uno debería analizar definitivamente si sin hacerle daño a la familia es mejor una separación amistosa que un mal matrimonio forzado. Evidentemente. Por ejemplo, lo que yo te decía, si me voy a quedar a tu lado para vengarme, pero por mis hijos, por mis hijos te quedarás acá, pero yo como mujer te voy a destrozar la vida, entonces, evidentemente, los hijos qué modelo van a comenzar a incorporar. Eso es, eso es. Y el niño aprende con el ejemplo, ¿no? Javier, nos has dicho que la mejor manera de pedir ayuda es buscar los momentos para pedir la ayuda. Y mientras, cuanto antes, mejor probablemente. Efectivamente. ¿No es cierto? Ya no está hecho el daño. ¿Cómo encontramos? ¿Dónde encontramos, Javier? ¿Dónde encontramos ayuda? Bueno, justamente, a mí me parece bien importante porque ahora tengo un centro de terapias y talleres, ¿no? Donde hay terapeutas de pareja. O sea, yo trabajo más con empresas, pero justamente como siempre mucha gente me buscaba, tengo muchos profesionales que trabajan muchos temas, temas de infidelidad, temas también con respecto a los hijos. Y lo hago en un lugar que me parece muy simbólico, que es en la casa de mi abuela, que también sufrió. Fue una de las primeras mujeres divorciadas porque ella falleció en julio a los 100 años. Y ella se divorció a los 26 años. O sea, imagínate una de las primeras, que apenas salió la ley y ya fue corriendo a divorciarse. Entonces, ella logró la independencia como mujer, para que vean la fuerza que una mujer puede tener, a los 90. Y fue a alquilar su casa y a decir, lo que yo siempre quise, ahora sí me ocupo de mí. Y vivió de los 90 a los 100 en esa casa. Ella se llama Polila y ahora esa casa es un centro de desarrollo humano, de terapias y talleres que inspira a la gente a salir adelante. Excelente, Javier. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Regresamos enseguida. Al volver, cuando los desórdenes alimenticios hacen peligrar la salud y la vida de los seres que amamos. Yo era delgada, alegre y segura. Y ahora todos esos recuerdos me atormentan. Un tubo de la verdad desgarrador. Yo soy una sobreviviente del cáncer de tiroides. Sin embargo, desde la operación he subido más de 30 kilos de peso. América Televisión, GV Producciones, presenta Doctor TV. Un formato de y toma bisolvón. Inga Pharma, más salud al mejor precio. Telesub, educación para gente que trabaja. Con el auspicio de Yogurt, activino de gloria. Para que tu vida fluya naturalmente. Compra un prepago Movistar y llévate un neceser de regalo. Pide tu Ariel de 360 gramos a solo 3 soles 30. Hipogloss, la pomada que protege a tu bebé. A bailar con los hermanos J.Pain. Porque se alivia ese ayú, ayú. Se alivia siempre con Nasty Blue. Y a la gripe, dile no. Con Nasty Blue. Nasty Blue. Porque se alivia ese ayú, ayú, ayú. Se alivia siempre con Nasty Blue. Y la gente lo sabe. Para tener HD de Movistar TV, solo tienes que ahorrar 20 soles al mes. Por eso, tu pan con chicharrón, cómpralo afuera. Y para regresar, hacemos chanchita. Así de fácil vas a poder ver tus deportes en HD. Ahora por solo 20 soles tendrás hasta 29 canales en HD. Con lo mejor de nuestros canales exclusivos y mucho más. Llama al 1212. Movistar, compartida la vida es más. Oye, ¿y mis gallitos Oreo? Ahí está, lo tienes en la mano. Es la nueva Oreo vainilla. Están buenados, ¿no? Quiero felicitarlos por su gran trabajo. Y en especial a González. Así que la empresa ha decidido premiar tu esfuerzo como se debe. Nadie premia tu esfuerzo como Perú 21. Por eso regalamos tres camionetas. Deposita tu cupón y gánate con las camionetas de Perú 21. Gracias a tu buena onda, en el 2012 UNICEF contribuyó con la reducción de la desnutrición crónica infantil y evitar la muerte de recién nacidos. Más niños y niñas de las comunidades alejadas de los Andes y la Amazonía tienen partida de nacimiento y pueden recibir educación en su propia lengua. Gracias a tu ayuda, UNICEF también pudo apoyar las emergencias por inundaciones en la selva. Pero todavía esperamos mucho más de ti. Súmate a la buena onda de UNICEF, que ya está por llegar. Súmate a la buena onda de UNICEF.